América Latina y mundo entero, muy buenas tardes, bienvenidos a Somos, yo soy Nery Paredes y como siempre lo recibo con mucho gusto. Antes de comenzar los quiero invitar a que veamos un avance de lo que les hemos preparado para hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Cuba, la compañía Lit Alfonso Dance celebra 30 años de nacimiento con una exitosa puesta coreográfica que le abrió las puertas alrededor del mundo. Pese a los intentos de reabrir, su realización llega al desenlace exitoso de la decimocuarta edición de la Bienal de la Habana, marcada con el regreso al porvenir. Además, conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Esta y mucha más información cultural hoy aquí en Somos, yo los invito a que nos sigan en las redes sociales, nuestra cuenta en Instagram, arroba Somos Telesur, que en este momento está apareciendo en su pantalla. Vamos a irnos a una pausa, ya comenzamos. Iniciamos este recorrido cultural de ombligo de semana con La noticia se dio a conocer a través de la cuenta de la red social Twitter de la Secretaría de Cultura de México, que expresó lo siguiente. Se suspende la subasta de tres piezas arqueológicas de México en Bélgica. La casa Carlo Bunduckschons retiró de la venta las figuras homorfas elaboradas en barro modelado del estilo comala colima. Nosotros avanzamos con este recorrido compartiéndoles que en Cuba la compañía Liz Alfonso Dance celebrará sus 30 años de nacimiento con una exitosa puesta coreográfica que le abrió las puertas alrededor del mundo. Se trata de la destacada obra Fuerza y Compás, que es una propuesta que expone el sincretismo de las raíces españolas y africanas en la cultura de este país caribeño, originado por la colonización española y la introducción en la isla de esclavos provenientes de África. El espectáculo de su 30 aniversario podrá apreciarse los días 25, 26 y 27 de marzo en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional en La Habana. Y de esta manera, la compañía aspira a satisfacer uno de los mayores reclamos de muchos de sus seguidores, según anuncian medios locales de Cuba. Nosotros continuamos en La Mayor de las Antillas, en donde bajo la dirección de Yailin Coppola, la compañía cubana Argos Teatro afina detalles para lo que será la presentación de su próxima pieza teatral titulada Como si fuera esta noche, una obra que fue firmada por la española Gracia Morales. Con un estreno previsto para el día 26 de marzo, la pieza cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, la Consejería Cultural de la Embajada de la Nación Ibérica en la isla y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Durante su recorrido, la pieza narra el encuentro entre madre e hija al tiempo que deviene espacio de denuncia contra el machismo en la piel de Marina Valdés y la propia Coppola. El conjunto a cargo del espectáculo posee una historia de vida de un cuarto de siglo, barcada por la excelencia de sus presentaciones y por la capacidad de tocar temas puntuales de la actualidad internacional. Atención cinéfilos, en Chile les tenemos buenas noticias porque la película Código Rojo ya tiene fecha de estreno y es que a partir de este 25 de marzo podrá apreciarse en la sala de vecinos de Villa Disputa en la comunidad de Nogales. El filme que está dirigido por la chilena Fabiola Albornoz y presentada por la Escuela Popular de Cine es protagonizada por los habitantes de la localidad de El Melón en la región de Valparaíso. Desde el inicio, la cinta aborda un proceso de amenaza de sequía, la mega minería y la memoria del lugar que le dan vida a esta interesante historia. Se trata de las problemáticas que han afectado por años a esta localidad y que desencadenaron en el mes de febrero de este año cuando el gobierno local anunció un proceso de racionamiento de agua potable para los vecinos del lugar. Ahora les comento que en Centroamérica una exposición exalta una treintena de fotografías reveladas con café en la que se realiza un recorrido por los diferentes procesos de la caficultura de los países que conforman esta región. La exposición titulada Expo Origen for Project es organizada por el Instituto Hondureño del Café, permanecerá en Honduras hasta el próximo 19 de marzo y tiene el apoyo de la empresa social Raíces Colectivo radicada en Nicaragua. La muestra incluye instantáneas imágenes que fueron tomadas por fotógrafos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La muestra fue inaugurada en Tegucigalpa por el director creativo de Raíces Colectivo, Douglas López. Según los medios, la exposición pretende crear conciencia sobre las condiciones de los caficultores en Centroamérica y para hacer un llamado a la acción para que la gente pueda donar y apoyar algunos proyectos de pequeños productores para con de esta manera se puedan combatir realidades muy puntuales en el sector cafetalero. Y llegamos a Europa donde están afinando detalles para lo que será el Festival Indiferente que contará con la participación de artistas con amplia trayectoria. La cita prevista a desarrollarse a principios a partir del 19 de marzo tendrá como sede principal el Palacio de Festivales de Santander y trae una programación que incluye la participación de artistas como León Benavente, quien interpretará un amplio repertorio de canciones más destacadas como Ser Brigada y La Rivera, así como Sara Puaj y la banda Niña Polaca. Recordemos que debido a la pandemia de la COVID-19, la edición pasada tuvo que ser suspendida, pero sin embargo, para esta ocasión promete un cronograma con presentaciones de primer nivel. Y para cerrar este primer bloque, les contamos que en Japón, con una variada programación de galerías de obras de arte y figuras plásticas, fue llevada a cabo Art Fair Tokyo 2022. Organizada por la Agencia de Arte Global, Art Fair Tokyo 2022, llevó a cabo una programación de tres días con la participación de más de 123 artistas nacionales e internacionales procedentes de más de 40 países. La jornada que ofreció galerías de arte contemporáneos, obras virtuales por NFTs, cintas cinematográficas, esculturas de todos los tipos, así como fotografías, ilustraciones y joyas, es una de las mayores ferias de arte internacional donde participaron más de 50 mil personas de manera virtual y presencial, las cuales pudieron conectar históricamente con el pasado y el presente de la cultura de Japón para evidenciar los procesos transformadores sobre los géneros de la pintura, las esculturas y los estilos. Y con esta información nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Somos. Quiero platicarles que en Cuba está todo previsto para la decimocuarta edición de la Bienal de La Habana, con proyectos especiales y más de 57 invitados entre nacionales e internacionales. Veamos de qué se trata. Esta decimocuarta edición de la Bienal de La Habana, siendo uno de los mayores eventos de arte contemporáneo en Cuba y en la región, para esta tercera y última experiencia, prevé ofrecer proyectos especiales como Detrás del Muro, Disonancias y Farmacia, que involucran a un centenar de artistas locales y del mundo, con la intención de reforzar las alianzas comunitarias y extranjeras entre los creadores y cultores enmarcados en la construcción de lo posible. Lema que viste las calles de La Habana y otras ciudades de la isla, con motivo de esta fiesta del arte atropellada en sus inicios por agentes de la contrarrevolución. Durante una última conferencia de prensa realizada en el Hotel Parque Central de La Habana Vieja, los más de 30 ponentes de diversos países, entre ellos historiadores del arte, curadores, científicos y colaboradores de la plástica, asistieron al tradicional encuentro teórico que realizaron las autoridades de la cita cultural poco antes de iniciar el 25 de marzo, donde destacaron que para esta oportunidad contarán con obras inéditas y con la muestra Regreso al Porvenir. Esta tercera experiencia, que ofrecerán los proyectos especiales y las acciones de las dos etapas anteriores, contará con tres sedes donde se podrán apreciar la exposición de la poética del vacío del factor y La Habana. La otra es la Fototeca de Cuba y la principal estación cultural de línea 18, que incluirá la mayor nómina de artistas de talla internacional, siendo las tres exposiciones diseñadas en respuesta a cómo ha sido el proceso de la contemporaneidad y cómo se ve proyectada la Bienal de La Habana hacia el futuro. Regreso al Porvenir es una de las galerías que dará inicio a la jornada. En los días venideros en la estación cultural línea 18 estará en esta sede y otras localidades hasta el 30 del mes de abril, con la impronta de demostrar que la libre expresión debe estar al servicio de los intereses clientelares y en difundir, según las autoridades del certamen, la amplia programación desplegada en La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Santiago de Cuba, donde se llevarán actividades especiales. Hoy queremos contarles sobre el arte Murakami del artista Takashi Murakami, quien consiguió convertir el arte en mercancía y atraer culturalmente masas interrelacionando el arte elevado con la cultura popular, alegando que el arte es parte de la economía. Veamos. Takashi Murakami nació en Tokio en 1962 y obtuvo su doctorado en la Universidad de Bellas Artes y Música de Tokio. Se formó en Nihonga, realizando pinturas convencionales de arte japonés tradicional, tanto en técnicas, temas y materiales. Incorpora en su obra elementos de la cultura japonesa de distintos periodos, de donde toma el uso de imágenes fantásticas y poco habituales. Por otro lado, toma prestados elementos populares contemporáneos de expresión, como el anime, animación y el manga, cómic, japoneses y el arte pop americano. Esta diversidad de influencias las plasma en hábitos artísticos. Su obra abarca desde pinturas con reminiscencias de los dibujos animados hasta esculturas casi minimalistas, globos inflables gigantes para eventos, películas, relojes, camisetas y otros productos hechos en serie. Sus obras son atractivas y coloridas, con un profundo conocimiento en el arte occidental. Trabaja para representar la japonesidad como herramienta revolucionaria en el mundo del arte. Su trabajo se ha expuesto en prestigiosos museos de todo el mundo, como el Museo Metropolitano de Arte de Tokio, el Museo de Bellas Artes de Boston, el Museo de Bellas College of Artes o el Palacio de Versalles. Fundó la fábrica Aeropon en Tokio, que más tarde, en 2001, se convirtió en Kayakiko.ltd, una corporación internacional con más de 100 trabajadores dedicados a la producción, dirección y comercialización del arte que realiza este autor y también al apoyo y promoción de artistas emergentes. Es el organizador de Geisai en Tokio, una feria de arte que permite a artistas jóvenes exponer sus trabajos y que luego, muchos de ellos, terminan trabajando para su compañía, la cual desarrolla diferentes actividades que buscan traspasar el ámbito artístico para llegar al público, como la fabricación masiva de merchandising o diseños corporativos por encargo, algunos realizados para grandes firmas como Luis Butón e Izzy Miyake. Vamos a una pausa, volvemos. ¡Gracias! Hoy en los Patrimonios del Mundo les queremos presentar el sitio arqueológico, precolombino llamado Joya de Serén, el cual está ubicado en el Departamento de la Libertad en la región centro-occidental de El Salvador. Es importante asentamiento de modesta población agrícola, se preserva gracias a las cenizas durante siglos. Vamos a conocerlo. La joya de Serén fue solo una de las ciudades tributarias, pero en la actualidad su valor arqueológico es superior por su originalidad. El pequeño pueblo existió en primera instancia del 1200 a.C. al año 200 y producto de una erupción la hizo evacuar temporalmente. Unos 200 años después, la ceniza no solo se había enfriado, sino que había generado un sustrato muy fértil. Serén se volvió a desarrollar en torno a la agricultura, cuando el volcán volvió a hacerse sentir, sobre el año 590, cuando una pequeña erupción apenas cubrió 5 kilómetros cuadrados del referido lugar, lo justo para enterrar el pueblo para siempre. Pero afortunadamente, la erupción fue lo suficientemente lenta como para permitir la huida de todos sus habitantes. 14 capas de cenizas cubrieron joya de Serén durante más de 14 siglos. Paysan Sheet, un paleontólogo estadounidense, se puso al mando de la investigación en 1978, cuando el gobierno estaba excavando unos silos para el Instituto Regulador de Abastecimientos cuando las ruinas reaparecieron. Hasta la actualidad, se han desenterrado las principales estructuras de la ciudad, en total más de 70. No se conocen los límites exactos del pueblo, pero se estima que vivían en él unas 200 personas. La joya de Serén es valiosa, paleontobóticamente, es decir, por los restos que permiten entender el día a día de la vida de un asentamiento maya. Y esto es posible gracias al efecto de la ceniza húmeda, caída súbitamente, que tiene la capacidad sobre las estructuras de enfriarlas y prevenir la humedad, evitando que se pudran. Y ahora vamos a viajar a la ciudad colonial de Santo Domingo, en el Distrito Nacional de República Dominicana, que llegó a ser el primer territorio colonizado por la corona española. La isla actualmente se encuentra repartida entre República Dominicana y Haití. Tras varios viajes y colonizajes más, Santo Domingo, levantada en 1496, fue fundada oficialmente en el año 1498 por un hermano de Colón llamado Bartolomé. Vamos a conocerla. El centro que vemos hoy tiene unos años menos, ya que en el año 1502, el gobernador de la isla, Nicolás de Obando, cambió de orilla del río Osama, borrando su nombre, pues el nativo provenía de otro proceso de colonización, llamada la Nueva Isabela. En sus primeras décadas, Santo Domingo fue la base para la conquista de reinos prehispánicos. Desde aquí, partieron las expediciones a Cuba, Puerto Rico y México. Conforme se fueron fundando las colonias, la influencia de Santo Domingo empezó a repartirse y diluirse. Las cosas se complicaron con la entrada de nuevos países, dispuestos a cuestionar las posesiones españolas. El inglés Francis Bacon tomó puntualmente a Santo Domingo y Oliver Cromwell lo intentó. La española sufrió cierta despoblación y en 1697 la crisis fue definitiva cuando la parte oeste de la isla se otorgó a Francia. Francia no se conformó y en 1795 unificó toda la isla bajo su poder. Tras estos hechos, empezaron a tener sus propios problemas y Santo Domingo cayó en manos de rebeldes haitianos para luego volver a España en 1809. La ciudad vivió intensamente cada conflicto, pero el principal cambio urbano lo produjo un desastre natural, el huracán de 1930 que no modificó el diseño urbano original de Obando, formado por 32 calles en cuadrícula que dibujaban 116 manzanas ocupadas por edificios de piedra, ladrillo o adobe. Hemos llegado a un capítulo más de nuestro recorrido cultural de los pueblos y hoy nos vamos a despedir con el video oficial de la canción titulada La sombra que me sostiene, compuesta por la agrupación cubana Buena Fe en solidaridad y en petición de libertad del diplomático venezolano Alex Saab, quien hoy cumple cinco meses de su secuestro en Estados Unidos luego de su traslado ilegal desde Cabo Verde. Así que ya lo saben, nos vemos mañana aquí en Somos, la Ventana Cultural de Telesur, misma hora, mismo canal, que pasen una excelente tarde. Bestia enfurecida y él está de pie Silva lenta muerte y él sigue de pie Dueño de su suerte, tiempo navegante Cazador de lunes y soles errantes, errantes Juez incompetente y aún está de pie Dolor infinito y aún sigue de pie No son los tendones los que le levantan Cuelga de sus sueños, vende de las luces de la patria Cual caña velada al viento Cual caña velada al viento Pueblo y corazón le mueven Niños que cumplidos siete Ya andarán la tabla del nueve Piedras del camino en cualquier dirección Quiebran huesos, rompen Fracturando el paso a la belleza Alguien fue delante y desarmó el horror Que con máscaras encargaban por nuestras cabezas Se responde, pues a la razón La demoran pero nunca, nunca jamás la detienen Se apagó